Jesucristo Jesucristo De Teófilo Jesucristo 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 Por siempre. O arape ou udabitabape peteis salvador, quiritó Jesú. O mi ovecharere coaprae ojo es a iglesia ui mita mibbel enpe, oheraná e te o mrazaikon amba, higua jupuna, ape salvador, na exe po nasce. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Santiago La Iglesia de Jesucristo 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 A Judas Iscariote, Jesús te traicionaba a escuela. 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 No, no, no. Salvan a Jesús. 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 Salvan a Jesús.